Hemos estado en Talamanca de Jarama, no del Jarama, que tenemos por costumbre de decirlo mal, me han dicho no. Tienes que decirse Talamanca de Jarama, ¿por qué? Porque es su día grande y en ese día grande se celebra una fiesta muy popular, que es cuando las mujeres toman el mando del ayuntamiento. ¿Qué es lo que ocurre? Esto. Los años lo hacemos, que los años. Es un día, ¿alcaldesa por un día? Las amas de casa, es un día de la mujer. Luego tenemos barbacoas, vendemos bocadillos y lo pasamos todo muy bien. Y sangría, y coca-cola, bocadillos de chorizo, de morcilla, salchichón, de todo. A todos los señores que pasen por la plaza le ponen todos los mandiles. Y el que no quiere poner el mandil tiene que pagar. Le sacan dinero. Pero están las alcaldesas, son las concejalas todavía. Son las concejalas, la señora de negro es la alcaldesa. Y le mandan el bastón, que le dan de mando para ella. ¿Esto desde cuándo se hace? Yo, desde que tengo conocimiento, desde ahora, unos 20 años o 15 años. ¿Esto es que se cambian los papeles por un día? Por un día. ¿Alcaldesa, el boys, qué es? Pues, para que se le antoje. Es que lo pone, lo pone aquí. Lo pone aquí, boy. Usted es el boy. El boy es el que la mujer está dispuesta a pasar una buena noche con él. Ah, no, eso no lo sabía yo. Está libre. Pero bueno, por favor, la... Mírales, el boy. Voy, voy, voy. Aquí todo el mundo con delantal. Todo el mundo con delantal. ¡A acergar! ¡Hoy vas a entregar tú! ¡A acergar! 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 ¿Quién más bien está totisti? ¿Y el de la cámara, el de la cámara también? ¡Hombre, claro! ¡Ya lo tengo que... ¡Ah, o el de la cámara! ¡Vamos! ¡Mira, tenéis aquí...! ¡Son testigos, eh! ¡Pueblo atado! Esto es para recaudar fondos de la Asociación de la Mujer que durante el año se hace varias cosas a todos los hombres que no tengan delante pero si alguno le tiene se lo agradecemos más el caso es pedir aunque sean ustedes las que mandan siguen pidiendo se nos da bien para que se vean los dineros gracias hoy no era el día de las mujeres y que hacéis que hacéis no tendrían que estar aquí los hombres y tú, tú no coges un cuchillo venga se me da muy mal venga yo he ayudado he ayudado me han puesto moral pero he ayudado también un poquito